Hola familia, bienvenidos y bienvenidas a la séptima parte de la creación de un saltamontes de feria con Cinema 4D. Hoy, como ya os comenté en el vídeo anterior, vamos a hacer las luces de esta parte de aquí. Para comenzar tenemos que crear una esfera. Esta esfera la vamos a traer para acá. Ahora, en objeto, en radio, le ponemos 3 centímetros. La bombilla quedará más o menos así de grande. ¿Que la veis muy pequeña? Le podéis poner un poquito más de tamaño, pero tampoco mucho. Vale, ahora tenemos en cuenta que esta bombilla tiene que rotar unos cuantos grados para que quede recta y así será más fácil colocarla. Así que le cambiamos el eje de rotación. Y se lo vamos a poner más o menos que quede cuadrado, ¿no? Pues yo le he puesto 53. Ahora vamos a hacer este objeto editable aquí donde dice hacer editable. Y aquí, en polígonos, vemos que hay muchos polígonos. Pues entonces, nos vamos a ir para atrás. Control-Z y en objeto, donde pone segmentos de rotación, le vamos a poner 10. Y le volvemos a dar a hacer editable. Y ahora vemos que tiene muchísimos menos polígonos. Esto lo hacemos porque cuando vayamos a hacerle una animación para crear un salto, tened en cuenta que vamos a tener casi 1000 bombillas. Y si le damos al play, ahora va fluido, pero después puede ir a un fotograma cada 4 segundos o cada 5. Como pasaba en la otra rana. ¿Vale? Así que ahora, para darle la forma a la bombilla, vamos a coger estas dos caras de aquí. Y con la flechita roja, las vamos a estirar un par de centímetros, no mucho, algo así. Y ya tenemos la bombilla hecha. ¿Habéis visto qué fácil? Queda un poco cutre, pero mejor que quede así y el juego vaya bien, a que quede perfectísima y el juego no funcione. Porque lo importante es que funcione aquí. Si no funciona aquí, no funcionará en otro programa. Sí, ahora vamos a crear la textura de esta bombilla para darle color. Nos vamos a crear nuevo material. Y creamos dos materiales. Bueno, yo ya tengo dos materiales hechos, pero bueno, tenéis que crear dos, ¿vale? De nombre le vamos a poner B, azul, entrada. Y a esta le vamos a poner B, amarilla, entrada. Todo depende de los colores que le queráis poner y de las combinaciones que queráis poner de colores. Yo voy a poner dos combinaciones. Si vosotros queréis poner más, pues ponéis más, ¿vale? Multiplicando y creando más texturas se puede hacer. Pues entonces la bombilla azul, o sea, la bombilla amarilla de la entrada, en color, le tenemos que poner unos 47 de H. Y que se vea más o menos amarilla tirando para la naranja. Así. Activamos la difusión y activamos la luminosidad. Y el brillo se lo subimos a 125. Y en la H le ponemos 45. Y en la S, 100. Ahora, esta textura se la vamos a añadir a esta esfera. Que se ha quedado pillado un momento. Ahora. Y le vamos a cambiar el nombre a B, azul, entrada. Entraza. Entrada. O sea, azul, ¿no? Perdón, amarilla. Ahora vamos a copiar y pegar esta bombilla. Y en vez de amarilla, la vamos a llamar azul. Y en la B, azul, la entrada, en color, le ponemos 230 de H. Le subimos a tope. Activamos la difusión. El brillo, 125. Y el color se lo ponemos en 180. Y ahora vamos a hacer un truco para que se vea medio verdoso. Como en la Rana Show Real. ¿Vale? La idea es que esté más o menos en unos 165. Y en la V, bajarle a 80. Y si lo encendemos, se vería más o menos así. Ahora, esta textura se la vamos a añadir a la B, azul, entrada. Y se ve así. Vamos a ver cómo quedarían las dos bombillas encendidas en el render. Pues le damos a Control, más R. Y tenemos que esperar un ratito hasta que se iluminen. Y tener en cuenta que a medida que vayamos poniendo más bombillas, el proceso de renderización tardará más. Porque al haber muchísimos más objetos que renderizar, el tiempo es mayor. ¿Vale? Se ve así. Me gustaría que se pudiese ver un poquito más real, ¿no? Con las bombillas transparentes y todo lo que tú quieras. Pero es mejor que no. Porque todo esto son más polígonos y más polígonos significa menos fluidez de fotogramas. Y menos fluidez de fotogramas significa más trabajo. Vale, estas son las bombillas base solo para la placa de entrada. ¿Vale? Porque cuando tengamos que hacer los brazos, las placas, el cartel, la corona y los arcos y todo. Serán las mismas bombillas pero con otras texturas. Ya os explicaré por qué. Ahora estas dos bombillas las vamos a tener de referencia, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a colocar aquí. Y básicamente vamos a empezar a poner bombillas. Podéis ponerlo como queráis. Yo lo voy a poner, ahora veréis cómo. Si yo voy a empezar, copiar y pegar. Y la pongo así, un poquito para arriba, como en los brazos. Y para tener menos faena, selecciono las dos, copiar y pegar. Y así todo el rato. ¿Vale? Lo voy a hacer de 8 en 8. Pero claro, como no sé hasta dónde va a llegar. Pues mira, que sea lo que Dios quiera. A lo mejor nos quedará suelta alguna. Pero bueno, no pasa nada. Ahora hacemos lo mismo con la azul. La bajamos un poquito. Sí, y la idea es que rodee todo el círculo, o sea, todo el marco azul. ¿Vale? Hago un corte y cuando lo tenga os lo enseño. Vale, después de un buen rato ya tengo la placa hecha con todas las bombillas. Esta flecha de aquí la he tenido que improvisar porque he hecho series de 8 y cuando he llegado aquí, pues veis que no llegaban las azules, pues para que llegase a acabar la serie de 8 he tenido que poner esta flechita de aquí. Vale, vosotros no hace falta que la hagáis, pero si la queréis hacer, básicamente es creando un cubo y con la herramienta esta de las líneas ir ajustándola, poniéndola en pico y todo. Vale, igual que como hicimos con la plataforma, cogiendo las líneas y los puntitos, pues haciendo la forma. Vale, vamos a ver cómo se vería esto encendido. Que me hace un poco de curiosidad, a ver. Se me hace raro, ¿eh? Por eso. A ver, vamos a ver. ¡Qué chulo! ¿Mola o qué? ¿Sí, no? ¿Veis lo que os digo? Vamos a tener muchas bombillas y solo con esto ya tenemos un montón. Pues las vamos a seleccionar todas, ¿vale? ¿Cómo se selecciona? Acordaos. Clic izquierdo del ratón en la primera bombilla. Selecciono la tecla que hay justo encima del control y justo debajo del bloc Mayus. La pulso. Subo para arriba. Y le doy clic izquierdo a la última. Botón derecho. Agrupar objetos. Bombillas. Ahora estas bombillas se las vamos a meter dentro de la placa luz entrada-salida. Y yo voy a meterle la flecha también justo dentro. ¿Vale? Ahora el palo este lo tenemos que agrupar dentro de placa luz entrada-salida. Así que lo seleccionamos todo. ¡Pum! Y aquí en la entrada ya lo tenemos todo seleccionado y todo dentro de el grupo. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo con todas las que nos faltan. Yo en este caso lo que voy a hacer en la entrada solo voy a poner uno, ¿vale? Y lo voy a poner aquí. Más para atrás. ¿Vale? Así no se choca con los brazos y no molesta. Ahora hay que copiar y pegar esto y lo vamos a traer aquí. ¿Vale? ¿Os acordáis que en el anterior vídeo creo que os dije que lo pondríamos por aquí? Pues aquí estamos. Un poquito más cerquita de la valla. Mira, mira, aquí, justo aquí, entre uno y otro. Y la coordenada de rotación pues hay que ponerla más o menos así para que esté recta porque en este tiene que estar recta. ¿Vale? Y dejarme comprobar una cosa. Vale, vale, ya está, ya está. Nada, nada. Vale, vale, ahora en vez de entrada se llama salida. Entonces creamos un nuevo material y llamamos salida 1 porque yo tengo tres fotos para las salidas. Entonces en color vamos a cargar la imagen de la salida. Yo en mi caso quiero poner esta. Pues. Tenemos que abrir todo el grupo. Y arrastrar la textura y ponerla encima de la que había antes. Y aquí tenemos la nueva textura. Sí, aquí tenemos otra. Ahora. Espérate, voy a apagar las luces. Ahora esto habrá que un drama, ¿eh? Porque yo en mi caso, como tengo las flechas estas, no puedo copiar dos veces. Porque si no se chocarían. Entonces lo voy a dejar ahí. Tal cual. Claro, porque tampoco lo puedo poner en medio. Lo tengo que dejar aquí donde dice salida. Y ya está, salida. Claro, la idea es que se vea desde dentro, ¿no? Pues lo que sí que puedo hacer es copiar y enganchar. Enganchar está mal dicho, ¿vale? Siempre lo digo, es pegar. Enganchar se dice en catalán. Sí, darle la vuelta. Darle la vuelta para que se vea desde dentro. Así queda mejor. Uno que se ve desde fuera. Y otro que se ve desde dentro. Y para que no se choque con la otra, lo que voy a hacer va a ser ponerlo mucho más separado. Sí, porque si no se chocarían. ¿Habéis visto qué chulo? Pero queda feo de cojones. Sí, queda feo de cojones. Pero es lo que hay. Pero se me está ocurriendo una cosa. Se me está ocurriendo una cosa. Vale, vale, vale. Ya sé lo que hacer. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis lo que estoy haciendo. Vosotros esto, si no lo habéis hecho, os lo podéis saltar, ¿eh? No tenéis que hacerlo. Pero yo lo voy a hacer. Porque en mi caso, sí que lo tengo que hacer. Vale, básicamente le he dado la vuelta. No he hecho gran cosa. Le he dado la vuelta y ya está. Y ahora el palo. El palitro que... Lo tengo que echar para atrás. Vale. Ahora las bombillas. Las tengo que poner para aquí. Le tengo que dar la vuelta. Buah, creo que aquí no se puede hacer la rotación horizontal, ¿eh? Si yo le doy la vuelta... No, verdad, no puedo. Un momento. Un momento. Sí que puedo. Porque si me meto dentro y lo selecciono todo... Se dan la vuelta. ¡Ajajaja! Ahora sí. Ahora sí que sí. ¿Has visto? Los trucos del albergue. Vale, después de mil años... Ya está. Ya está. Vale, ya está. Esto vosotros... Os lo podéis saltar, pero yo lo tenía que hacer. Vale, ahora... Estos dos palitos los agrupamos en uno. Y le llamamos salida. Y ahora copiamos. Pegamos. Y nos vamos a otra escalera. Ahí, espera, que está muy metido para adentro y se... Se mezcla con el otro. Ahora. Vale. Ahora sí. Sí, entonces, ahora lo que hay que hacer... Esto lo voy a cortar porque ya lo sabéis. Vale, lo voy a explicar. Lo que tenéis que hacer es lo mismo con esta y con esta. Cuando acabéis de esta, copiar, pegar y lo ponéis ahí. Vale. Voy a cortar y cuando lo tenga os lo enseño. Vale, yo ya lo tengo. El suelo lo vamos a eliminar porque ahora mismo no lo necesitamos. ¿Vale? Si no lo queréis borrar, no lo borréis que no pasa nada. Muy bien. Una vez ya tenemos todas las partes de fuera y toda la salida y toda la entrada y todo el rollo... Diréis... Diréis... Buah, molaría que también se viese por dentro. Lo sé. Lo sé. Pero ¿sabéis por qué no lo hemos puesto también desde dentro? Porque ahora vamos a ponerle los focos. Y como tenemos todo esto creado, le vamos a poner los focos justamente aquí detrás. ¿Vale? Y como de entrada solo tengo una, para poder ponerle dos focos, lo que voy a hacer va a ser copiar y pegarlo y ponerlo aquí. Y así aquí tengo la excusa para poner un foco. Podría tener dos perfectamente. Pero bueno, que con uno aquí ya nos apañamos. Teniendo aquí la entrada y las tres salidas. ¿Veis que yo ahora cuando roto se comienza a ver un poquito más lag? Y que cuando le doy al play ya no va tan fluido como antes. Pues esto es inevitable. ¿Vale? Pongamos las aristas que pongamos. Es inevitable. No podemos hacer nada para evitarlo. Vamos a crear un objeto cubo. Y de tamaño... Primero necesitamos saber cuánto mide esto. 95 de largo, 55 de alto y 2 de ancho. Vale, pues de largo le vamos a poner unos 50, 60. Pensad que los focos son grandes pero no tanto. Esto es de ancho, ¿no? Lo que le he puesto. Vale, pues no, tiene que ser de aquí. Calla. De ancho... 5. De alto... 35. Sí, 35 está muy bien. Vale, esto es el foco de dentro. Ahora hay que hacer el de fuera, ¿eh? Vale, vamos a acercarnos un poquito para comprobar a ver si cabe o no cabe. Sí, cabe de sobra. Bien. Este es el foco de fuera, ¿vale? Lo que va a iluminar. Entonces tenemos que ponerle una textura. Creamos un nuevo material y le llamamos foco. A este foco, de color normal, le vamos a poner el color blanco o el corola. El corol. Cuidado. Color. ¿Qué color le queréis poner? ¿Azul o blanco? Yo le voy a poner blanco porque abajo hay unos focos que se iluminan azul. Así que aquí lo voy a bajar a 60 para que se note como que está apagado, ¿no? Y luminosidad, pues lo voy a subir a 100. Lo voy a encender. Y de en brillo le voy a poner 700. Porque pensad que esto tiene que iluminar la plataforma, ¿eh? Sí, entonces esta textura, ¿vale? Se la vamos a poner al cubo que posteriormente le vamos a llamar foco. Plataforma superior. Porque luego tendremos que crear el foco plataforma interior. ¿Vale? El de dentro. Ahora copiar, pegar. Y la textura se la vamos a quitar y le vamos a poner la del hierro, ¿vale? Porque sé que el foco no es de hierro. Pero se la vamos a poner de hierro, ¿vale? Ahora se la cambiaremos. Un momento, dejarme pensar. Vale, nada, no he dicho nada. Vamos a crear un nuevo material de color negro. Porque como ya tiene una textura puesta, pues vamos a ponerle este mejor. ¿Vale? Ahora, al objeto le vamos a poner unos... 5 centímetros más que al foco. ¿Vale? Para que quede así. Más o menos así. ¿Vale? Que se ve muy pequeñito, muy grande. Pues, un poco más. Así, perfect. Perfectation. Ahora tenemos que hacer los soportes del foco. ¿Vale? Porque esto se supone que va enganchado. Pues mira, de alto, 5 centímetros. Entonces este va a ir pegado a la pared, ¿vale? Este va a ir pegado aquí. Copio, pego. Y hago lo mismo, pero en vez de 70 le pongo 5. Y en vez de 5 le pongo 30, por ejemplo. No es mucho. 25. Le pongo 25. Lo traigo aquí. Hago lo mismo. Espera, te voy a moverlo un poco para acá. Que si no lo veo. Copiamos y pegamos esto. Lo ponemos aquí al final. Este sería el soporte del foco. Y lo vamos a conectar. Soporte, foco, extra. ¿Vale? Y este foco lo vamos a meter dentro. Porque va dentro. Primero va este y luego va el otro. Ahora esto lo vamos a mover aquí. Para que quede como si lo estuviese sujetando. Para dar ese efecto visual. Y lo vamos a rotar un poquito. ¿Vale? Este foco lo vamos a rotar. En ángulo P. No, perdón. En ángulo B. Uno para abajo y otro para arriba. Y así para que se vea todo iluminado. Tanto por abajo, tanto por arriba. Entonces ahora, dentro del soporte de foco. Le vamos a poner el foco plataforma. Y aquí lo tenemos, el foco. Ahora esto lo tenemos que girar. Para ponerlo aquí. ¿Vale? Entonces habrá que hacer esto con todo. ¿Vale? Hay que hacer seis. Tenemos uno. Entonces. Voy a cortar y lo voy a hacer. Os explico como se hace para rotar. ¿Vale? Si lo tenéis bien hecho. Como acabo de explicar. ¿Vale? El foco negro. Y dentro está el foco blanco. Y dentro del soporte están los dos. Podéis seleccionar este. Y cambiarle el ángulo B. Y ponerle más. O ponerle menos. ¿Vale? Vosotros decidís. Voy a cortar y cuando lo tenga vuelvo. Una cosa que se me ha olvidado. Tenemos dos. Pues uno es foco y otro es flash. Así que. La textura foco. Control C. Control V. Y en vez de foco le ponemos flash. ¿Vale? Y al segundo foco. Le vamos a poner la textura flash. Porque así. Si yo enciendo el foco. Solo se enciende el foco. Si yo enciendo el flash. Y apago el foco. Solo se enciende el flash. ¿Vale? Ya está. Era esto. Esto tenerlo en cuenta. Cuando vayáis a copiar y pegar. El foco y el flash. De poner primero el foco y luego el flash. Nos vayáis a confundir. ¿Vale? Ya estará eso solo. Pues ya lo tenemos. Ya está todo bien colocadito. En principio os tiene que quedar una cosa más o menos así. Recordad que me podéis pasar vuestras fotos del proyecto a mi correo o al Discord. ¿Vale? Lo tenéis en la descripción si no os acordáis como me llamo. Ahora vamos a agrupar las cosas. Eh, eh, eh. Todo esto. ¿Vale? Todas estas entradas y salidas. Las vamos a agrupar en un nulo. Y se va a llamar entrada y salidas. Y los focos se los vamos a añadir dentro. Ahora, esta entrada y salida se las vamos a poner dentro del grupo de las escaleras pequeñas. Y ya lo tenemos todo en uno. Todo en uno tampoco. Si nos metemos dentro lo tenemos todo. ¿Vale? Este cubo le voy a llamar extensión. Plataforma. ¿Vale? Plataforma. Plataforma. Porque esto es esto de aquí. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una prueba. Para ver como se vería si estuviese todo encendido. ¿Vale? Todo. Los focos. Los flashes. Los neones. Todo. Absolutamente todo. De todas formas voy despidiendo ya el vídeo. Porque ya está. ¿Vale? Ya hemos acabado por hoy. Sé que esta parte ha sido un poquito más corta que la otra. Pero también ha sido intensa. ¿Vale? Quiero que me paséis fotos por favor. Quiero ver como lo vais haciendo. Os lo suplico. ¿Vale? Ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis escribir y lo aclaramos. Algunos todavía estáis con la instalación del programa. Si tenéis problemas. Para instalarlo. Probad con otro tutorial que no sea mío. ¿Vale? Porque yo el archivo que he cogido. Lo he cogido de un tutorial. O sea que no es mío. O sea es de otro. Pero vamos que es público. Así que. ¿Vale? Entonces. Ahora. Que ya vemos como se va iluminando. Y está perfecto. O sea no le hace falta ni más ni menos. Eso teniendo en cuenta que esté todo encendido. ¿Eh? El flash. No va a estar encendido nunca. Solo cuando toque encender el flash. Ahora haré otra prueba. Con solo los focos encendidos. Para ver como se ve. Pero vamos que así a priori se ve genial. No sé vosotros. Pero a mí me encanta. ¿Eh? A mí me encanta. ¿Vale? En la siguiente parte ya nos vamos a poner las pilas. Y vamos a empezar con el remolque. El remolque es nada. Media hora. Así rápido. ¿Eh? Es fácil. Es fácil. Lo que pasa que tendremos que editar la plataforma. Antes de hacer el remolque. Me tengo que fijar bien en los detalles. Mañana. Cuando vaya. Bueno. Mañana. Estoy grabando hoy en jueves. Pero no sé cuándo subiré esto. El día. Mañana viernes. Voy a hablar de Kanshi. Voy a ver la rana show. Voy a tomar. Voy a coger fotos del remolque. Y todo para hacerlo bien. ¿Vale? Oye. Esto está guapísimo. ¿Eh? Voy a pasar una foto por el grupo. Ay Raúl. ¿Dónde está aquí? Ranota Family. Ah. Sí. Está aquí. Ya. Spoiler. Alert. ¿Qué he puesto? ¿Sopiler? 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 ¿Sopiler XD? Vale. A ver a que lo pongo bien. Bueno. En fin. Que perfecto. Ahora voy a apagar el flash. Y solo voy a encender el foco. A ver cómo se ve. ¿Vale? Los focos casi siempre que enfoquen para arriba. Porque es donde van a estar los asientos siempre. Van a estar para arriba. O sea. Yo no voy a poner un flash. En la parte de abajo. Es curioso porque esos dos. Están enfocando arriba. Y estos dos están enfocando en medio o abajo. O sea. Que va a estar repartido el flash. ¿Vale? Ya mismo. Nos vamos a tener que instalar el SketchUp. Yo no quería utilizar SketchUp. Porque es un truñaco. ¿Vale? Porque luego cuando lo pasamos a este programa. Cuando importamos archivos de SketchUp aquí. Tiene 100 millones de aristas. 100 millones de polígonos. Y eso hace. Ralentizar el programa. Pero en lo que hay. Porque yo a las placas les quiero poner textura. Y sin textura. Pues no mola. Entonces ahora ya. Pues cuando se encienda todo. Voy despidiendo ya el vídeo. ¿Vale? Pues ya está. Es que ya está. No tiene más. Ya os podéis ir si queréis. Colorín colorado. Este vídeo se ha terminado. Muchas gracias por vuestra visita. Os espero en los próximos vídeos y directos. No olvides dar like. Suscribirte. Comentar. Y compartir. Y todo lo que tú puedas hacer para apoyarme. Te lo voy a agradecer mucho. Y ya sabes. Si te quieres divertir. A Ranota Show. Te debes suscribir. Vale. Adiós. Adiós.